Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo ¿Por qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda en el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia? Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más me escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Hay inseguridades que se disfrazan de celos Me convierten en el espía aunque yo no quiera hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda en el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, muah, muah, muah Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, muah, muah, muah Tini, 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 muah Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Por qué no me importa? Por fin La nena de Argentina Por fin